muy buenos sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en este canal el día de hoy tengo algo bastante especial un cubo que estaba esperando desde hace mucho tiempo y que finalmente vino a mi país como saben está muy complicado poder comprar cubos últimamente por la simple razón de que el correo de guatemala cerró eso significa que no podemos ni enviar correos ni recibir correos del exterior total es un desastre desde hace como tres meses encargue un paquete con seis cubos tenía un 6 x 6 un 2 x 2 x 3 tenía un pyramids de cyclone boys creo que tenía un 3 x 3 x 4 total había comprado una serie de cuboides que se quedaron encerrados y probablemente sí probablemente se los robaron pero bueno el punto es que la mamá de una amiga recientemente fue a eeuu así que le pedí favor que me compra unos cubos porque light take tiene una sucursal específica para los eeuu así que ella pidió los cubos en los eeuu le llegaron a la puerta de su casa la mamá quería saber qué es lo que era así que abrió la bolsa y total encontró mi cubo bueno que cubo es quiero contarte que el cubo que tengo para hoy es bastante hermoso es un sen show 7 x 7 x 7 si escuchaste bien 7 x 7 x 7 es de momento el cubo más grande de toda mi colección y es simple y sencillamente hermoso lo acabo de recibir hace un par de minutos quería grabar un boxing por eso es que no tengo aquí nada abajo simplemente estoy en la grama muy a lo natural muy a lo primitivo muy a lo primate pero aquí tengo el cubo vamos por él y bueno como siempre aquí está el desgraciado es este sen show 7 x 7 x 7 como pueden ver es un cubo muy grande no tengo ningún cubo cerca para poderlo comparar pero como siempre aquí tiene el nivel de dificultad 1 2 3 4 5 6 en teoría es más allá de 5 este cubo uno puede resolver un novato que solamente sepa resolver 3 x 3 tendrías que tener un poquito de conocimiento sobre el 4 x 4 el 5 x 5 y ya con eso te basta y es suficiente te basta y sobra y qué importa si ya tienes el cubo no bien como puedes ver es para mayores de 6 años he hecho en china por cierto por favor recicle de 0 a 6 años tenemos que reciclar esta caja sensual que supongo que aquí es lo mismo sólo que en chino 1 2 3 4 5 6 7 capas bien instrucciones seguramente bueno no sé veamos que hay acá es un cubo grande ah miren vamos a dejar este por acá y que es lo que tengo aquí hasta complicadito parece que no quiere salir estamos espero que no se haya dañado la caja está al aguardó porque dice que por aquí había una una señal un mandamiento que dice dónde estás aquí está el mandamiento recicla por favor así que vamos a reciclar la caja de mi sensual 7 x 7 y aquí que tengo bueno pues al parecer cubo tiene un par de stickers ahí se cayó la caja pero como te caes de acá como 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 se cae la caja bueno en fin epic fail no la cosa es que regresar al asunto aquí tengo creo que son pegatinas de repuesto vamos a ver si estoy en lo cierto o me equivoco y probablemente me equivoque probablemente no cuesta que salgan es un poquito justas ahí estamos tenemos azul probablemente no se note tanto en el vídeo como en la vida real tengo rojo tengo naranja tengo verde tengo blancas tengo amarillas y se acabó 6 colores los 6 del cubo los 6 colores clásicos de toda la vida de repuesto por si las dudas a tu cubo se le llegasen a caer las pegatinas lo cual me parece un regalo muy especial de parte de sensual es una tienda no perdón es una marca de cubos bastante barata y saca productos de muy buena calidad la relación calidad-precio como siempre dice de maoisha es simplemente la mejor que existe para mí en el mercado bien ahora sí vamos a ver qué tal gira nuestro cubo aquí está el chico de este vídeo sensual 7 por 7 por 7 1 2 3 4 5 6 7 capas y aquí comienzas a ver esta curiosidad o peculiaridad de los cubos grandes y es que estas aristas de acá junto con las esquinas ya no son rectangulares perdón ya no son cuadradas sino son más rectangulares lo cual es simplemente una cuestión de diseño para que puedas encajar bien las piezas el centro tiene que ser cuadrado y el resto tiene que ser rectangular bien tenemos como siempre el color amarillo típico de sensual blanco verde azul naranja y rojo son colores hermosos de hecho tengo toda la colección desde el 2 por 2 hasta el 7 por 7 de sensual el único que me falta es el 6 por 6 que se quedó atrapado en el correo y que probablemente nunca verá la luz del día y me entristece sí pero bueno eso dejémoslo para otro vídeo vamos a ver qué tal gira es un giro bueno para hacer un cubo grande es realmente pesado vamos a ver qué tal el corte de esquinas no tiene tanto bueno es que estás hablando de un cubo muy grande que tampoco vas a resolverlo de manera rápida entonces no necesitas hacer speed cubing con un 7 por 7 seguramente el de moyo hará un buen corte de esquinas no pero el nuestro es lo básico así que yo estoy feliz es el cubo más grande de mi colección por cierto te cuento que me costó solamente 11 dólares este está bastante barato 11 dólares ya me estoy haciendo un queso 11 dólares por este gran cubo que simplemente es un regalo la vida me quería sorprender la vida me quería regalar un 7 por 7 lo logré comprar y bueno pues está aquí un cubo grande bien cómo se resuelve esto siempre tenemos un método llamado método de reducción consiste en llegar a hacer este cubo y reducirlo a un 3 por 3 1 2 3 de esta manera lo termina resolviendo como un 3 por 3 pero en este caso tenemos varias situaciones curiosas porque tenemos que hacer un centro como el 4 por 4 tendríamos que hacer los centros en este caso tenemos que hacer este centro puedes ver que me quedó el centro rojo acá pues todo esto de acá es un centro y de hecho es un 1 2 3 4 5 es un 5 por 5 para hacer el centro después tú tienes que hacer las aristas muy similar a 4 por 4 a los casos de paridad 4 por 4 y el caso de paridad especial para el 5 por 5 y pues ya con eso lo puedes resolver es bastante simple eso sí creo que resolver el centro lo que más te va a costar de todo el cubo y hay un caso de paridad que se puede presentar varias veces por el número de aristas y como tenemos 5 aristas hay dos casos de paridad diferentes pero es cuestión de práctica y se resuelve bastante simple bien, ¿qué dicen? yo sé que está pidiendo todo el mundo en este momento ¿lo vas a deshacer o eres un miedoso que no lo va a resolver nunca? bien, obviamente para este video no voy a hacer un solve porque sería infinitamente largo pero bueno, lo vamos a revolver un poquito vamos a deformar este cubito estoy enamorado de mi 7x7 espero algún día realmente que el mundo me regale un 6x6 que la vida me ame y diga hey Geekyu, pues te has portado bien te mandamos este 7x7 no, perdónenme pues te has portado bien te mando este 6x6x6 y si Santa Claus existiera pues yo le pediría un 6x6x6 en este momento porque yo quiero tener toda la colección ¿cuántos cubos tengo en mi colección en este momento? es una buena pregunta una excelente pregunta pues en mi colección tengo ya 50 cubos 50 cubos que han llegado a mí por situaciones de la vida por cuestiones del destino pues aquí están, 70 cubos perdónenme, 50 50 cubos, ok 50 cubos tengo en mi casa en este momento y es una belleza la estantería que tenía se me quedó pequeña algún día voy a mostrar todos los cubos que tengo en la colección probablemente cuando llegue a los mil suscriptores en el canal haremos un especial mostrando los 50 cubos o quizá en ese momento sean más cubos de mi colección si los cubos que tengo atrapados en el correo hubieran venido pues tendría 56 pero no sucedió y tengo esperanza en que algún día suceda bueno aquí está ya este 7x7 ya un poquito más deshecho hasta resolverlo hasta deshacerlo quita tiempo es muy grande los giros que tienes que hacer son hermosos y aquí está como puedes ver cubo 7x7x7 hermoso hermoso y una pregunta para todos ustedes si tú tuvieras un cubo del sueño es decir el cubo con el que tú sueñas yo en este momento sueño con mi 6x6 porque lo necesito y lo quiero si tú tuvieras un cubo del sueño ¿cuál sería? ¿cuál es ese cubo con el que tú sueñas? el que te quita el sueño y te vas a dormir diciendo algún día quiero este cubo bueno cuéntame en los comentarios los mejores comentarios los compartiré en el próximo video a todos los que me han seguido en esta nueva serie del canal que se llama Geekyub por el mundo muchas gracias estoy viajando por el mundo intentando resolver cubos de Rubik 3x3 en lugares hermosos para que ustedes puedan viajar conmigo la vamos a pasar muy bien en esta nueva sección del canal por supuesto continúan los unboxings continúan las buenas noticias en nuestro canal y pues eso es todo no te olvides por favor de compartir este video con todos tus amigos dale al like déjame tu pulgar arriba eso es mucho para mí cuéntame en los comentarios que más te gustaría ver en mi canal algún tutorial por ejemplo lo tomaré muy en cuenta y pues esto ha sido todo por hoy como siempre suscríbete a mi canal si no estás suscrito no te puedes perder los mejores videos de Geekyub y eso ha sido todo por hoy nos vemos ¿cuándo? ¿dónde? ¿y cómo? pues la próxima semana en un nuevo video en este canal y si no estás suscrito ya te dije suscríbete hoy mismo ¿qué estás esperando? y adiós sincrito 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 Gracias por ver el video.